Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por ver el video. Dios no rechaza la oración, oración es alimento. Nunca vi angustos sin respuesta o quedar en sufrimiento. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, si estás sufriendo alaba, en las pruebas alaba, si estás llorando alaba. No importa alaba, no alaba, si estás llorando alaba, si estás llorando alaba, si estás llorando alaba. Levanta tus manos, si estás llorando alaba, si estás llorando alaba, si estás llorando alaba, si estás llorando alaba. Alaba, alaba, si estás llorando alaba, si estás llorando alaba. Solamente queda esperar lo que Dios dirá hacer. Cuando Él levanta alaba, si estás llorando alaba, si estás llorando alaba, si estás llorando alaba. Si estás llorando alaba, si estás llorando alaba, si estás llorando alaba. No importa alaba, tu alabanza Él escuchará. ¿Qué va alaba? Yo al frente abriendo camino, quedando en cadena, sacando en fila. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. El trabajo no se confía, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios Adiós, adiós Y alaba a Dios Y alaba Señor Te amo Y alas te alaba Padre Adiós 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 Testimonios de vida La novia testificando de su experiencia con Jesús Señor me los bendiga queridos, apreciados hermanos 15.5 Donde nosotros no podemos hacer nada sin Él Sin nuestro Señor Jesucristo Es aumentando nuestra fe y como lo dice su palabra Pedirle En secreto Y Él se manifestará en público Hermano Yo manifiesto por esta vía A ti hermanos, hermanas Amigos, amigas Que necesitas ese Ese empuje Para Para ver estos testimonios Y de que Te sirvan Para que tu fe sea más Ese nivel aumente En ti Yo tenía una deuda muy grande Yo tenía una deuda muy grande Yo para mí era muy grande Porque era Era un 70 dólares que tenía que cancelar De De una ropa Yo Además de De tener mi Mis trabajos Bueno Yo Yo vendo Yo vendo ropa Vendo Otras cosas Que Que pueda vender pues Y esa deuda estaba muy Para mí era alta Y la persona que Cobraba era Tenía su Su conducta era muy Muy fuerte Y yo le decía al Señor Señor Yo Yo no quisiera Tener problemas Con esa persona Porque además es una dama Es una dama Y yo Señor Ayúdame Este No sé qué hacer Eso se lo pedía yo en oración Él y yo solito Solo Y yo le decía Señor Eso quita mi paz Ayúdame Señor Le decía yo Le digo A uno al Señor En oración Y hubo un momento que Yo Yo soy un hombre de que Cuando Hablo con mi Señor Jesucristo Yo lo hablo una sola vez Y dejo Que su manifestación Venga sola Así fue hermano Hermana Amigo allá Donde Este Y este Esta señal Te alcance Así fue Y no pasaron Ni dos Yo me atrevo a decir Ni tres días Cuando Me llega Un cliente Y me dice Doctor Necesito que me haga un trabajo Y Yo soy un hombre que El temor a Dios es tan grande que no Yo los precios no los especulo Y me salió de mis labios Así Sutilmente Eso le salen 70 dólares 70 dólares La persona me dijo Se lo va a pagar Una persona que Le voy a dar sus datos porque Ella está en Estados Unidos Y Y se lo va a depositar Bueno hermano Hice el trabajo La persona se comunicó conmigo Ella me pidió unas cuentas Este De moneda Digital que no Yo no Yo no poseo Y una compañera de trabajo Que me dijo Doctor yo tengo una Dígale que si esa le sirve Le hablo con ella Y ella me dice Si Si le sirve Si me sirve Ella deposita Y me manifiesta inmediatamente Que ocurre El enemigo siempre El siempre Él Te va a estorbar Siempre te va a estorbar Pero cuando tú Cuando tu fe Cuando tú estás Rindiéndole Al Señor todo El Señor siempre Va a estar contigo Cubriéndote con tus alas El dinero nunca le cayó A la compañera de trabajo Y me preocupé Vengo La señora que me cobraba Me acosaba Por el teléfono Yo me preocupaba Demasiado Me preocupaba Y hubo un momento De que la señora Me dice Mi compañera me dice Doctor No No se ha hecho efectivo Porque Las cuentas digitales No Ellas chocan Y no se puede Y me dice el correo Que tiene que durar 12 días Para Enviarle Volverle a retornar El dinero A la persona Que lo envió Yo le explico A la persona De Estados Unidos La que está en Estados Unidos Y ella me dice Doctor Qué pena con usted No se preocupe Yo voy a ver Cómo Cómo le envío ese dinero Porque me gustó su trabajo Y Apenas Mándeme su pago móvil Por si acaso Y yo se lo envío Bueno hermanos Hermanas Amigos Compañeros Que están Escuchando esta señal Llegó el dinero hermano Le di la gloria a Dios Le di las gracias A mi Señor Y pagué mi deuda La gloria Y la honra Es para el Señor Jesucristo Y Y no olviden esto La fe Es lo más grande Que Dios nos ha podido dar Que el Señor Me los bendiga a todos Me los guarde Escuchemos Al hermano Juan Ramírez En el mensaje Jesús Es la luz del mundo Gloria al Señor Dios me le bendiga Muy grande En este día Quienes habla su hermano en Cristo Juan Ramírez Ministro de la palabra Dándole las gracias A ese Dios grande A ese Dios misericordioso A ese Dios todopoderoso Nos sentimos Agradecidos Contentos Gloria al Señor Y esperamos que Estas cortas Palabras Que hemos de ministrar A través de Prestigioso Ministerio Del Ministerio del Tabernáculo Ebeneser Y a través de Y a través de esta red Donde se está llevando Día a día Palabra de Dios Ministrando Las buenas nuevas de salvación Esperamos A esa audiencia invisible Que esté atento Que abra sus corazones A la palabra A la palabra A la palabra Revelada para la hora Gloria al Señor Que estén con esos corazones Dispuestos A recibir lo que el Señor tiene Para ti amigo Para ti amiga Para ti joven Para ti señora Señorita Que tienen el privilegio De oír y ver Estas ministraciones Que se están Llevando Día a día A través De este ministerio Del Ministerio del Tabernáculo Ebeneser Y siempre el propósito De cada uno de nosotros Es que esta palabra Haga eco Que esta palabra ¿Cuál palabra? La palabra Del Señor La palabra revelada Para la hora Que este evangelio Gloria al Señor Que son las buenas nuevas De salvación Llega a tu vida Llega a tu corazón Gloria al Señor Y especialmente Aquellos amigos Amigas Que no han tomado decisiones Con el Señor Que No han recibido al Señor Como su único Salvador personal Yo espero Que ahí donde tú estás Amigo Amiga Puedas tomar La mejor decisión Trascendental En tu vida Es que tú reciba Al Señor Jesucristo Como tu único Salvador personal Que tú le abras tu corazón Que tú le abras tu corazón A la persona de nuestro Señor Jesucristo Y tú Amigo Amiga Que estás descarriado Que estás apartado Del Señor Que sea un momento Glorioso Que sea un momento Donde tú Donde tú Puedas Levantarte Levantarte De ese letargo De ese Tal vez Estás atrincherado Estás ahí Apartado Claudicando Entre dos pensamientos Estás en una incertidumbre Estás esperando Por una Repuesta Esperamos Que el Señor De la Gloria Seguro Él está atento El Señor Está atento Él está presto Para socorrernos Para socorrerte En esos momentos De adversidad De peligro Que puedas Estar pasando El Dios de la Gloria Está presto Para socorrerte El Dios de la Gloria Está dispuesto Para ayudarte Ten toda La libertad Amigo o amiga En esta Hora Y recibe Recibe Palabra del Señor Es palabra del Señor Es palabra de Dios Porque Él quiere Vuelvo y repito Quiere lo mejor Para ti Gloria al Señor En un mundo Lleno de conflictos Lleno de De problemas De necesidades De necesidades De tantas cosas A la voz del Señor En un mundo Lleno de malas noticias Yo te quiero decir Que hay buenas noticias Para ti Y la buena noticia Es la palabra La palabra del Señor Recuerda La palabra Es viva Es una palabra viva No es una palabra muerta Ella no está muerta Ella quiere vivir en tu corazón La palabra de Dios es viva Eficaz Es efectiva Entonces Gloria al Señor Más cortante Que espada De doble filo Porque corta A diestra Y a siniestra Es la palabra del Señor Es como una espada Que penetra Que penetra Hasta partir el alma El espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y llega mucho más allá Porque disierne Los pensamientos E intenciones Del corazón Llega más alto Llega a lo sobrenatural A ese mundo sobrenatural Porque disierne Gloria al Señor Esa es la palabra de Dios Una palabra viva Eficaz Una palabra que está en movimiento Una palabra que no está estática Y esa palabra Quiere hacerse carne En tu vida Ahora hermano, amiga Recibe palabra del Señor Ábrele la puerta de tu corazón Acata lo que el Señor quiere decirte En esta hora Bendito sea su santo y precioso nombre Gloria a Dios Que hermoso lo que La palabra hace en nuestras vidas Gloria al Señor Y el dice ¿Quién? El Dios de la gloria Nos dice En este libro sagrado Tenemos Tenemos promesas Maravillosas Para ti y para mi Y una de esas promesas A la voz del Señor Es en Isaías 54 Por ahí más o menos Gloria al Señor Donde el Señor Nos dice a través del profeta Isaías Yo iré delante de ti Enderezando tus caminos Quebrantando puertas de bronce Y haciendo pedazos cerrojos de hierro Y te enseñaré Y te enseñaré Los tesoros escondidos Y los misterios guardados Es para ti y es para mi Él va delante de ti y de mi como poderoso gigante Rompiendo Rompiendo Echando Afuera Quebrantando Cerrojos De hierro De bronce Gloria al Señor Ese es el Señor Ese es el Dios de la gloria Gloria Esas son promesas Que no estamos solos Él no nos dejó solos Él anda Él va delante de ti amigo y amiga Aprovechemos esas Esas hermosas y gloriosas promesas Gloria al Señor Que hermoso Es ese Dios grande Ese Dios misericordioso Gloria al Señor No temas Que yo estoy contigo Dice el Señor No desmaye Que yo soy tu Dios No desmaye Tal vez está en este momento Agobiado Agobiada Pasando por dificultades Por problemas Pero el Señor te dice en esta hora Querido amigo, querida amiga No temas No te desmayes Soporta Mantente Anclado En la roca incomovible Que es Cristo Jesús Ahí vas a soportar Anclado como esa ancla Ahí en las profundidades Ahí del mar Esa ancla Soportando Esa barca Cuando vienen esos vendavales Cuando vienen esas tormentas Y vemos Y vemos Como la barca Empieza a moverse A moverse A moverse Pero no se sale No naufraga No sale Porque está anclada En la roca incomovible Que es Cristo Jesús Y cuando vengan esas tormentas Esos vendavales El Dios de la gloria Te tiene anclado Ahí en esa roca Cree y confía Ahí estás anclado Cuando te vengan esas luchas Esos problemas Mantente ahí Anclado Agarrado En Cristo Jesús Ahí vas a soportar Ahí vas a soportar Ahí vas a vencer Gloria al Señor Bendito sea su santo nombre Gloria a Dios Dios es bueno Dios es grande Dios es misericordioso Dios es bondadoso Porque para siempre es su misericordia Gloria al Señor Dios es un Dios bueno Dios es un Dios Maravilloso Gloria al Señor Como Dios nos nos da la fuerza Hay promesas para ti y para mí Aquí en la Biblia La palabra dice 24.000 promesas mías son Como dice la alabanza Gloria al Señor Y en segunda de Corintios Capítulo 10 Nos habla Esa arma poderosa Gloria al Señor Porque las armas de nuestra milicia de nuestra milicia Gloria al Señor las armas de nuestra milicia no son carnales no son carnales no son espadas no son fusiles no son misiles no son bombas Gloria al Señor sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza de todo muro que quiera levantarse de todo gigante que quiera levantarse de todo faraón que quiera levantarse son poderosas nuestras armas para destrucción de fortaleza Gloria al Señor derribando Gloria al Señor la palabra del Dios de la gloria derriba todo argumento toda acta todo juicio que se levante en contra del conocimiento de Dios y lo lleva cautivo a la obediencia de Cristo Gloria al Señor si se ha levantado toda injuria todo juicio en contra de ti siendo tú inocente han levantado injuria han hecho juicio precipitado déjame decirte Gloria al Señor que el Dios de la gloria con su palabra con su palabra lo ha derribado ha derribado todas esas actas todos esos juicios que han sido levantados en contra tuya en contra de ti amigo en contra de ti hermano a la voz del Señor él lo derriba con su palabra y lo lleva cautivo a la obediencia de Cristo esa es la palabra del Señor Gloria al Señor bendito sea su santo nombre esas son nuestras armas poderosas en Dios y ahí tenemos alabados al Señor a Efesios 6 la armadura de Dios ahí están las armas que el Señor nos ha dado Gloria al Señor armas poderosas para destrucción de fortalezas Gloria al Señor armas poderosas ahí nos ha dado la espada Gloria al Señor la espada para ablandearla a diestra y a siniestra rompiendo todo argumento rompiendo toda injuria toda cosa que se ha levantado en contra tuya tiene tú la espada para ablandearla para cortar Gloria al Señor no ha dado el escudo el escudo de la fe para que tú y yo seamos protegidos contra todo dardo de fuego el enemigo ahí está el escudo protegiéndonos contra todo dardo contra toda malicia contra todo mal pensamiento Gloria al Señor nos ha dado también el casco para protegernos también con todos esos dardo con todas esas malicias que vienen aquí a nuestro ser a nuestra mente no ha dado la coraza de justicia no ha dado el calzado el apresto del evangelio de la paz para llevar las buenas nuevas de salvación con hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas a los pueblos a los campos a las vidas necesitadas cuán hermoso gloria al Señor cuán hermoso son los pies sobre los montes de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación gloria al Señor el Señor no nos ha dejado desarmado no Señor estamos equipados equipados con esa armadura esa armadura que nos mantiene gloria al Señor esa armadura que nos protege por eso amigo o amiga señora señorita no desmaye no Señor no se desenfoque no Señor ponga su mirada allá en el calvario donde el Dios de la gloria dio a su único hijo para que muriera para que padeciera en ese madero por usted y por mí para que llevara el vituperio para que llevara el azote el escarnio todo por amor a usted y amor a mí que amor tan grande pudo dar nuestro creador nuestro redentor todo por amor a usted y amor a mí a la voz del Señor usted y yo deberíamos ser lo más agradecido por ese amor tan grande que Dios ha mostrado por usted y por mí que Dios ha dado gloria al Señor bendito sea su santo nombre Dios nos ayude y Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros gloria al Señor y quiero aquí tomar una pequeña reflexión y que sea de bendición para cada amigo cada amiga cada hermano que tiene el privilegio de oír y ver estas meditaciones a la voz del Señor y le he titulado gloria al Señor Jesús la luz del mundo Jesús la luz del mundo gloria al Señor Jesús es la luz del mundo y vamos a leer una cita gloria al Señor en el evangelio según San Juan y los invito aquellos que tienen el privilegio que están en sus casas en sus negocios en sus hogares en su descanso que tomen una biblia si la tienen y abranla y compartan la palabra del Señor y le ha y podamos leer en el evangelio según San Juan San Juan el apóstol San Juan el evangelista este Juan escribió estos evangelios y escribió el apocalipsis gloria al Señor porque también tenemos a San Juan el bautista gloria al Señor aquel que bautizó a a Jesús gloria a Dios dice así la palabra leemos San Juan capítulo 1 leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este es en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandecen mas la tiniebla no la comprendieron fue un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz para que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diesen testimonio de la luz aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo en el mundo estaba en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció a los suyos vino y a los suyos se le recibieron y a los suyos perdón no lo recibieron mas a todos los que le recibieron dio la hipotestad de ser hecho hijo de Dios a los que creen en su nombre gloria al Señor los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón mas de Dios vamos a hablarlo hasta ahí vamos a hacer una oración amado Dios una vez más Señor te damos las gracias Padre porque tú eres bueno tú eres grande tú eres misericordioso Señor agradecido estamos de ti Señor nos ponemos en tus manos una vez más Señor en este momento y en este lugar para que tú nos des la unción de lo alto la inspiración de lo alto Señor que seas tú tomando el control de nuestras vidas consciente de que hay un pueblo que está detrás de estas cámaras un pueblo invisible Señor sediento de tu palabra necesitado de tu palabra Señor pero aquí estamos Señor como tu instrumento Señor como tus servidores Padre para que tú Señor hables a través de nuestros labios gloria al Señor y que puedas llevar una palabra una palabra de aliento una palabra de fortaleza una palabra de consolación aquellas vidas que tengan el privilegio de oír y ver estas ministraciones muchas gracias Señor y continúa con nosotros lo que resta Señor de esta ministración amén y amén gloria al Señor bueno hemos leído gloria al Señor hemos leído el evangelio según San Juan gloria a Dios y le hemos puesto por título gloria al Señor Jesús es la luz del mundo luz para las naciones gloria al Señor como dice esa esa alabanza bonita enciende una luz enciende una luz déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar no la puedes apagar no Señor no la puedes apagar que tú seas la luz que tú seas la luz en esas tinieblas en esos lugares oscuros en esos lugares tenebrosos en esos lugares malos malos que tú seas esa lucecita que alumbre que resplandezca gloria al Señor gloria a Dios tú y yo tenemos que ser esa luz en esos lugares oscuros en esos lugares tenebrosos gloria al Señor y en su plan de redención gloria al Señor para la humanidad gloria al Señor vemos que en este en esta en esta sagrada escritura gloria al Señor se presenta en figuras vemos en figuras Jesús habla en parábolas en alegorías al mundo a la voz y al Señor vemos como él se nos presenta en diferentes figuras para así mostrarle al mundo el plan de redención el plan de salvación a la voz y al Señor y aquí gloria al Señor se nos presenta como la luz del mundo él es la luz gloria al Señor y aquí en el evangelio según San Juan gloria a Dios podemos leer nuevamente cuando él nos habla aquí y nos dice nos dice así en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Dios se hizo carne en ese cuerpecito llamado Jesús él era el verbo de Dios él era la deidad Jesús gloria al Señor pero si nos vamos y nos remontamos allá al principio gloria al Señor y nos vamos a Génesis Génesis capítulo 1 gloria al Señor vemos ese relato bíblico en el principio el origen alado sea el Señor el origen de la humanidad del mundo y nos habla en el capítulo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la as del abismo es en el principio las tinieblas estaban sobre la as del abismo cubría todo eran tinieblas eran oscuridad todo a la voz del Señor en el principio gloria al Señor y el Espíritu de Dios se movía el Espíritu del Dios de la gloria se movía sobre la as de las aguas el Espíritu se movía el Espíritu de Dios sobre todas las aguas sobre esos grandes mares esos grandes océanos esos grandes ríos el Espíritu de Dios se movía gloria al Señor bendito sea su santo nombre más y dijo Dios y dijo Dios alabado sea el Señor el Dios de la gloria hablando el poder de la palabra gloria al Señor y dijo Dios sea la luz y fue la luz gloria al Señor el gran primer acontecimiento en el origen de la tierra del mundo cuando Dios dijo sea la luz y la luz fue gloria al Señor empezó a resplandecer alumbrar y dice gloria a Dios y vio Dios que la luz era buena wow era buena esa luz gloria al Señor gloria al Señor como no va a ser buena la luz la luz de Dios que alumbra gloria al Señor porque ya había algo malo había algo malo que era una tiniebla la oscuridad no era bueno tal vez era algo de terror ver la tiniebla ver la oscuridad pero al al salir la luz al resplandecer la luz era algo bueno alaose el Señor que era buena y apartó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche hizo una separación a la luz día y a las tinieblas noche alaose al Señor por eso vemos en el día la luz del sol pero en la noche vemos es oscuridad pero hay una luz también ahí está la la luz de la luna gloria al Señor pero hay oscuridad hay tinieblas en la noche porque no está el astro rey que es el sol de justicia que alumbra gloria al Señor y dice y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día y dijo Dios hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios la expansión cielo y fue la tarde y la mañana el día segundo fueron hechos los cielos y dijo Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descabrase la seca y fue así llamó Dios la seca tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno porque se paró gloria al Señor el agua de las puso la seca y los mares la seca fue la tierra los cerros las montañas y se paró salieron las aguas que fueron los mares los ríos gloria y vio que era bueno todo está estaba siendo un ordenamiento el Dios de la gloria pero lo que aquí estamos enfocando es esa luz entonces en el principio el Dios de la gloria dijo sea la luz y la luz fue alumbró gloria al Señor bendito sea su santo y precioso nombre gloria a Dios pero vemos gloria a Dios que esa luz fue maravillosa gloriosa gloria al Señor pero vemos gloria a Dios aquel día gloria al Señor cuando Jesús de la gloria fue crucificado ahí en ese madero en esa cruz gloria al Señor él no se quedó ahí en ese madero no Señor no sabemos que él resucitó Jesús resucitó fue traído a vida a la hoja al Señor el poder vivificador lo trajo a vida gloria al Señor aquella mañana al tercer día gloria al Señor esa mañana gloriosa ya ha salido el sol gloria al Señor ya ha salido esa luz fue algo colorioso más impactante que aquella luz que salió en el principio porque esta luz que salió que resplandeció ya ha salido el sol ya ha salido el sol trajo a vida aquel cuerpecito Jesús aquel cuerpecito que estaba frío inerte vino el poder vivificador Espíritu Santo sobre ese cuerpo y lo trajo a vida y ese mismo Espíritu que vivificó a ese cuerpo inerte frío de Jesús es el mismo Espíritu que está contigo y está conmigo que trae a vida todo lo que está muerto inerte gloria al Señor es el Espíritu Santo gloria a Dios todo gira alrededor del Espíritu Santo gloria al Señor en Él es que nosotros tenemos vida la palabra lo dice no lo he dejado huérfano no lo he dejado solo no estamos solos no estamos huérfanos Él no ha dejado a la persona del Espíritu Santo gloria al Señor y estamos en ese tiempo en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo el Espíritu Santo ministrando el Espíritu Santo sanando el Espíritu Santo salvando todo gira ahora persona del Espíritu Santo estamos dependiendo del Espíritu Santo no estamos dependiendo de nuestra humanidad no estamos dependiendo de nuestros conocimientos porque para Él no sirven son basura gloria al Señor estamos dependiendo de la persona del Espíritu Santo gloria al Señor que Él tome estos cuerpos que Él tome estos vasos se manifieste gloria al Señor y pueda transmitir y pueda salir la palabra esa palabra gloria al Señor para ti amigo para ti amiga joven joven señora señorita que tal vez en esta hora estás pasando por un dilema por un problema porque en este mundo tendremos pruebas y aflicciones no vamos a tener no podemos evadir pero que nos dice el Dios de la gloria confía confía que confíes tú que yo confío que Él ya venció ya en la cruz del Calvario Él venció Él pagó el precio por ti por mía ya en la cruz del Calvario y fue precio 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 a sangre gloria al Señor porque Él allá derramó su sangre en esa cruz en ese madero gloria al Señor te confiamos estamos confiando confía que Él ya Él pagó el precio que ya fue consumado allá en la cruz del Calvario gloria al Señor solamente tú lo que tienes que apropiarte de esas promesas echarle garras a esas promesas porque es para ti y para mí amigo y amiga y hermano que me escucha alaos el Señor entonces Jesús es la luz del mundo gloria al Señor tú no puedes esconder esa luz debajo de un almud tienes que sacarla ponerle un candelabro para que alumbre no la puedes esconder no la puedes esconder gloria al Señor a la voz a ese Dios grande y ese Dios misericordioso fíesele fíese lo que nos habla también su palabra en el mismo Juan gloria a Dios en el Juan en el Juan capítulo 3 capítulo 3 capítulo 3 19 fíese lo que nos dice aquí la palabra Juan capítulo 3, 19 y esta es la condenación y esta es la condenación porque la luz vino al mundo la luz vino a este mundo a este mundo pecaminoso a este mundo malvado a este mundo perdido vino la luz resplandeciente dice gloria al Señor porque todo aquel que hace lo y perdón, y esta es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas entonces, ¿qué vemos? la luz ha venido al mundo la luz está presto para alumbrarte para resplandecerte pero el mundo está sumergido en la maldad ellos aman más las tinieblas aman más la maldad que la luz es doloroso pero es así pero sabemos que el vino gloria al Señor el vino para un grupo selecto el vino para un pueblo elegido el vino para una novia que se está vistiendo de lino fino el vino a buscar esa novia el vino para un pueblo gloria al Señor un pueblo con sangre gloria al Señor de pura sangre un pueblo de pura sangre gloria al Señor el vino a buscar gloria al Señor a ese linaje escogido eso es lo que somos usted y yo somos linaje escogido somos un real sacerdocio pues somos sacerdotes del Dios Altísimo para interceder por las almas por las vidas que están perdidas que están tiradas usted y yo somos sacerdotes para interceder pero reyes para ejecutar gloria al Señor sacerdotes y reyes gloria a Dios bendito sea su santo y precioso nombre gloria a Dios usted nos dice porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguida todo aquel que hace lo malo aborrece la luz aborrece a Jesús al creador todo aquel que hace lo malo gloria al Señor pero usted amigo y amiga que me escucha alaose al Señor agárrese del Señor agárrese de Dios apártese de toda obra infructuosa de toda maldad apártese y alístese al ejército del Dios de la gloria al ejército de Cristo gloria al Señor bendito sea su santo nombre entonces mantengámonos enfocado mantengámonos mirando esa luz la luz que es Cristo a la voz del Señor y que esa luz pueda alumbrar en tu corazón pueda resplandecer a la voz del Señor reflexiona y medita amigo amiga hermano y que tú puedas gloria al Señor salir de ese lodo cenagoso de ese mundo de tinieblas que estás ahí deja que la luz te alumbre te resplandezca en esta hora gloria al Señor levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo levántate tú amigo amiga que estás ahí en ese en ese letargo que estás ahí atrincherado que estás caído que estás claudicando entre dos pensamientos levántate y te alumbrará el Dios de la gloria el Cristo resucitado gloria al Señor que esa luz resplandezca que esa luz brille gloria al Señor que esa luz cambie tu vida porque es Cristo Él es la luz la luz del mundo la luz de las naciones gloria al Señor que hermoso es nuestro Señor entonces mantengámonos confiando creyendo que Él hará tú que estás ahí apartado que estás que has caído que has conocido la palabra pero pero te has apartado yo quiero decirte en esta hora que te levante que la luz de Cristo resplandezca en tu vida si tú eres de aquellas de aquella ovejita perdida esa es una historia muy hermosa muy gloriosa de esa oveja perdida y tal vez tu amigo o tu amiga pudiera ser esa oveja perdida esa oveja descarriada pero yo te quiero decir gloria al Señor que Jesús que el Dios de la gloria gloria al Señor si nos vamos a esa historia tan hermosa Él dejó las 99 la ovejita la dejó ahí en el desierto para buscar una que se le había perdido dejó esa 99 y se fue en búsqueda de esa oveja perdida y cuando Él la halló gloria al Señor la tomó la agarró y se la montó a sus espaldas y se las trajo y llegó tal vez a la ciudad o al campo gloria al Señor y llamó a todos los vecinos amigos para celebrar celebrar pero celebrar ¿qué? que había encontrado aquella oveja que se había perdido que se había apartado que se había descarriado había gozo en ese pueblo hicieron fiesta banquete porque había sido encontrada aquella oveja perdida y así es cuando gloria al Señor cuando un hijo de Dios recibe el Señor Jesucristo se arrepiente se aparta de las cosas malas y reconoce al Señor Jesucristo como su único salvador hay fiesta en los cielos hay gozos los ángeles se gozan se alegran porque te quiero decir tú vales diez mil mundos diez mil mundos gloria al Señor vales tú hay gozo hay gozo cuando cuando un pecador se arrepiente hay gozo alaos el Señor pero también quiero decirte gloria al Señor gloria a Dios que cuando ese hijo pródigo llegó de nuevo a su hogar a su casa era más pecador el que se quedó era más pecador que el que se había descarriado que el que se había ido gloria al Señor y tú dirás por qué gloria al Señor tú dirás bueno yo no bailo yo no tomo no fumo no digo grosería no hago esto no hago lo otro esos son pecados de la carne pero que aquellos de de la envidia de la lujuria del celo son pecados gloria al Señor que tú los estás gloria al Señor maquinando están saliendo están saliendo de adentro Dios te perdonó esos todos esos pecados que tú cometiste allá en la cruz del calvario pero ahora todos esos pecados de envidia de maldad de celo eso ya que aparte de ti que tú reconozcas y tú te pongas a cuenta y así era con este hijo con ese hijo que se quedó él se agarró que él no hacía esto no hacía lo otro no hacía esto pero en él había envidia y más bien este hijo el hijo pródigo este hijo gloria al Señor él reconoció que había hecho mal contra el Dios de la gloria él se arrepintió gloria a Dios que Dios nos ayude que Dios tenga misericordia de nosotros gloria al Señor Dios es bueno Dios es grande entonces gloria al Señor Jesús es la luz del mundo luz para las naciones que esa luz no la ocultes no la dejes debajo de un albú sino que la pongas en un candelero esa luz que alumbre alumbre a todo que tú seas una antorcha que tú seas esa luz en tu lugar donde tú vives donde tú estás y podamos alumbrar podamos resplandecer en donde están aquellas vidas que están ahí en tinieblas que están tomados están sometidos por esa por esas tinieblas por esa oscuridad están sumergidos pero que tú seas esa luz para esa vida que está que está en ese mundo de tinieblas pueda rescatar ese es el trabajo tuyo el trabajo mío como lumbrea como luz porque Jesús la luz del mundo está en tu corazón Jesús la luz del mundo está en mi corazón gloria es que que tú y yo resplandezcamos que seamos luz que no seamos tinieblas porque tú y yo tú puedes ser tinieblas si tú aborreces la palabra si tú si tú no acata la orden de Dios si no te apartas del pecado estás en tiniebla porque estás en maldad pero el Dios de la gloria te quiere levantar te quiere rescatar deja que esa luz alumbre en tu vida en este día en esta hora amigo amiga deja que esa luz que esa luz penetre en tu vida y seguro se disiparán todas esas tinieblas todas esas dudas todas cosas que está ahí molestando tu vida cuando esa luz alumbre gloria al Señor todo será disipado todo será apartado gloria al Señor sin mí nada podréis hacer pero conmigo lo podemos todo con Él lo podemos todo gloria al Señor es el Dios grande es el Dios misericordioso gloria al Señor Él te dice en esta hora clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas clama a Él clama de veras de corazón que Él responderá alabado sea el Señor Él responderá cuando tú estás presto gloria al Señor que bueno y Él te dice en esta hora amigo joven gloria al Señor vení a mí lo que estás trabajado y cargado Él te dice en esta hora que vengas a Él tú que estás trabajado tú que estás cargado pero trabajado de qué cargado de qué trabajado y cargado de tantos problemas de tantos desengaños de tantos problemas que están ahí acaeciendo estás cargado estás trabajado pero Él te dice en esta hora amigo amiga vení a mí que vengas a Él que Él te dará el verdadero descanso no el descanso que te va a dar el mundo no Señor tú que te puedas ir a un psicólogo tú que te puedas ir a un parapsicólogo tú que te puedas ir a un brujo a buscar soluciones a buscar descanso déjame decirte no Señor ahí no vas a conseguir descanso solución todo falsedad el verdadero descanso te lo da Jesús la luz del mundo ese es el verdadero descanso descansa en Él descansa en Él echa toda tu carga en Jesús que Él hará que Él es el que va te va a ayudar te va a sostener gloria al Señor no hay otro no hay otro Él es el verdadero descanso Él es el verdadero consolador gloria al Señor Él es nuestro verdadero abogado tú que puede estar pasando por dificultades problemas tal vez problemas personales problemas judiciales tantas cosas que presentamos en este mundo pero yo te quiero decir que el mejor abogado es Jesús es el que te va a defender es el que no te va a engañar ese no te va a cobrar ese está presto día y noche para defenderte para ayudarte es el verdadero abogado Jesús descansa en Él pon tu mirada en Él y ahí vas a conseguir la verdadera justicia la justicia divina la justicia de Dios no la justicia del mundo no Señor sino la justicia divina la justicia de Dios Él es tu mejor abogado gloria al Señor Él es tu mejor sanador el gran sanador está cerca el gran sanador está contigo está conmigo y se llama Jesús Él está tan cerca tan cerca de ti en este momento que tú le puedes susurrar a sus oídos tú puedes hablar con Él ahí donde tú estás en tu intimidad cuéntale tus problemas cuéntale tus situaciones habla con Él Él está presto para oírte para socorrerte recuerda que Él es Espíritu a la voz del Señor tal vez no lo vemos con estos ojos naturales pero pídele al Señor que te abra que nos quite esa venda para que lo podamos ver lo podamos ver en el viento en el aire en cuando vemos esos árboles moviéndose ahí está Él en el canto de las aves ahí está Él en el canto de un niño ahí está Él en un anciano ahí está Él gloria al Señor tal vez no lo no lo podamos ver directo personificado no Señor pero lo puede ver a través de instrumentos que Él usa de máscaras que Él usa gloria al Señor ahí está Él Él está en todo lugar gloria al Señor tenemos que estar dispuestos dispuestos a oírlo dispuestos gloria al Señor a acatarlo porque déjame decirte que no tenemos excusa no hay excusa querido amigo querida amiga aquel día cuando tú y yo tenemos que pararnos a solas ahí en ese gran juicio del trono blanco no hay excusa tú y yo tenemos que darle cuenta a ese Dios grande y misericordioso gloria al Señor y tú no vas a tener excusa que no te han hablado del plan de salvación de las buenas nuevas de salvación porque este Evangelio esta palabra ha sido ministrada por todos los medios por los materiales impresos por la televisión por la radio vía internet por las redes por todos lados el Señor está hablando entonces no vas a tener excusa amigo amiga que me escucha no vamos a tener excusa a la voz del Señor porque Él nos está hablando por todos lados por todos los medios se habla hasta en el sueño el Señor nos habla nos muestra gloria al Señor estemos atentos a la voz de Dios que esté atento a lo que el Señor quiere contigo amigo contigo amiga a la voz del Señor son tiempos de decisiones estamos ya en momentos difíciles peligrosos difíciles el tiempo no es más a la voz del Señor el tiempo no es más eso no dice la palabra del Señor no es más sino que meditemos que reflexionemos a la voz del Señor y siempre pongamos nuestra mirada allá en el Calvario donde Él murió por ti y por mí bueno estamos agradecidos del Señor por este momento que el Señor nos ha dado esperando que sea de bendición estas palabras a la voz del Señor y vamos a orar para así ser despedidos a modo de Dios una vez más Señor te damos las gracias Padre en esta hora agradecido de ti porque tú has sido bueno, grande y misericordioso con nosotros esperando que esta palabra Señor no volverá vacía sino que hará para lo cual tú la has enviado Señor muchas gracias Padre te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén Señor y amén Dios les bendiga y Dios les guarda será hasta una próxima cuando estaremos nuevamente con ustedes esperamos que este mensaje haya sido de bendición de corrección y de fundamento espiritual para su vida estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora con la visión profética dada por el Espíritu alzarán sus alas y su vista al cielo esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final la verdadera iglesia será una super iglesia una super raza a medida a medida que se acerca a Él ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia que el Señor les bendiga de la palabra de la palabra de la palabra Gracias por ver el video